Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos aquí a su canal Betty Gold. Les recuerdo que yo soy Betty y los invito a todos a que se suscriban aquí abajo y pueden activar también la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. También pueden seguirme por mis páginas de Facebook como Betty Gold y por mi Instagram que está como Betty Gold Channel. Bien, pues se me ocurrió hacer en estos días que estamos de contingencia ir haciendo blogs, ¿sí? Esto con la única finalidad y el único objetivo de ir documentando paso a paso cómo va evolucionando todo este proceso de lo que tenemos ahora esta pandemia del coronavirus, ¿sí? Como ustedes saben, bueno, pues aquí en México apenas se están implementando varias estrategias, apenas digamos que está empezando lo fuerte. Aquí en donde yo vivo, específicamente en Aguascalientes, aún digamos que se está manejando la vida todavía medio normal, ¿sí? Y hay algunas indicaciones, ya hay algunas cosas. Y ese es el propósito. Quiero comentarles desde ahorita que todavía está, digamos, la vida normal. Entre paréntesis, cómo se va evolucionando en esta problemática. O bien, cómo va mejorando. Esperemos que todo sea mejor. Pero bueno, quiero ir indicando cómo se está viviendo, pues, esta situación, ¿sí? Esto, pues, más que nada, pues, para ir comparando cómo estamos viviendo en un país, en otro estado, etc. O para quienes no saben cómo están las situaciones, puedan ustedes escucharlo, ahora sí que de una voz viviendo lo cotidiano, ¿no? Entonces, para eso es este video. Hoy comenzamos con el vlog 1. Y voy a comentar en este momento cómo estamos, cómo está aquí en mi ciudad, cómo se está viviendo, cómo ha afectado en lo personal, en mi familia, etc. ¿Sí? Vamos a comenzar. Bien, pues, como lo mencioné, yo específicamente vivo en la ciudad de Aguascalientes, México. Y para ello, bueno, ya comenzaron el día de hoy, ya se anunció el tercer caso confirmado de coronavirus. Van dos días seguidos que están confirmando casos, el segundo y el tercero, pues, seguido. Y entonces, bueno, ya hay como que más alarma, ¿no? El día de ayer, precisamente, hubo el anuncio de que ya, a partir de ayer, se cerraron lo que son bares, cines, restaurantes grandes, en todo lo que son eventos masivos, todo lo que son, vaya donde hay mucha gente, ¿sí? Solo prácticamente se va a poder manejar a domicilio o pedir y pasar por el, digamos, en los restaurantes, ¿sí? Al igual he visto anuncios, por ejemplo, de veterinarios donde están anunciando varias maneras de trabajo. Por ejemplo, solamente con cita van a tener que esperar su turno en la parte de afuera. Con determinada medida, en caso de que haya formación, etcétera. Todo este tipo de cosas se están viviendo. En las tiendas también he visto que algunos hacen también algunas recomendaciones. Algunos van a estar haciendo pedidos por WhatsApp. Algunos van a estar llevando pedidos a los estacionamientos. Total, bueno, de alguna manera aplaudo esto porque también los que son negocios locales tienen que ver la manera de llevar adelante esta situación. ¿Quiénes pueden? Hay algunos que no vamos a poder continuar y va a estar parada nuestra economía. Bien, pues eso es lo que se ha visto aquí en Aguascalientes. Pero bueno, comenzó principalmente lo primero que hubo fue la suspensión de la Feria Nacional de San Marcos. Este es el evento masivo, el más grande y el más esperado siempre de todos los años. No tanto por lo que es la feria, sino por el derrame económico que tiene, por los empleos que hay durante la feria. Y bueno, pues muchas, muchas cosas, concursos, etcétera, que muchas personas están esperando. Se suspendió, hasta nuevo aviso. ¿Quién sabe si se puede hacer este año? La idea es que sí, pero bueno, ya esperemos. Esa fue la primera decisión que se hizo en cuestión de la contingencia que se está viviendo, ¿sí? Lo siguiente, bueno, ya fue a nivel federal. Como saben, que son las clases, las clases de primaria, universidad y de todos los niveles, pues ya igual se suspendieron. Se supone que se están trabajando hasta mañana viernes. Pero yo, por ejemplo, desde el lunes yo ya no llegué a mis hijas. Realmente yo lo siento muy arriesgado. Está yendo todavía a clases. Entonces, se está mencionando, ya saben, hay grupos de WhatsApp de los grupos de las primarias, etcétera. Y se está viendo cómo se va a trabajar. Puede ser a través de una plataforma, etcétera. Pero el problema es que no todos los padres de familia, no todas las familias, más bien, tienen computadora por cabeza, ¿no? Entonces, al parecer, tienen que cubrir un horario. Entonces, conectados, no sé, por ejemplo, de la mañana. Pero bueno, ya vemos familias que hay más hijos y que también van a tener que cubrir ese horario. Por lo tanto, bueno, va a ser imposible que con una computadora vayan a poder cubrir sus obligaciones escolares, así. Entonces, bueno, son cosas que no se previeron, pues cosas que uno no imaginaba. Pero supongo que esto va a ayudar a que en el futuro ya tener ahí un plan B para un grado de una contingencia como esta. Y bueno, así a grandes rasgos es lo que está pasando. Al parecer, ya no hay tanta gente en la calle. Yo vivo, digamos, en un municipio, ¿sí? Pero está muy pegado a la capital. De hecho, solo es por una avenida la diferencia. Pero aún así, no estoy cerca del centro. O sea, estoy algo retirado del centro. Y al parecer, lo que es el centro sí está ya un poquito vacío. Ya, pues a partir de hoy, se cerraron lo que son establecimientos como bares, café, todo ese tipo de establecimientos. Ya hoy amaneció cerrado. Y bueno, pues también otra cosa es que ya también las grandes cadenas de supermercados están haciendo anuncios. Por ejemplo, ayer Walmart indicó que solo va a atender de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, también de una indicación, es solo una persona ir a comprar sus mandados. Solo tantos productos se van a poder llevar por familia o por personas, ¿sí? Entonces, esto para evitar que haya escasez. Y bueno, de alguna manera, creo que algunos se han sido responsables de cómo se están manejando. Antes de llegar aquí, apenas estaban comenzando las compras de pánico. Y pues antes de llegar a más, a de verdad, a un verdadero escasez, se están tomando medidas ya preventivas para ir. Bien, pues eso es en general lo que es el estado. Ahora, personalmente, ¿qué? Bien, pues yo, como saben, ya les había platicado, trabajo en una purificadora. Todavía estoy yendo, todavía no hay indicaciones de nada. Pero, este, cabe mencionar que yo estoy sola en el establecimiento, ¿sí? De esa manera, yo no corro riesgos por algunas terceras personas para nada. Lo que sí, bueno, es que atiendo gente y ahí puede ser, digamos, el riesgo. Pero, constantemente estoy yo manejando agua con desinfectante. Tengo que lavar garrafones y eso. Entonces, por eso no hay mucha preocupación. Otra de las cosas, lo más que me puede preocupar es cuando cobro el dinero. Pero, cada vez que yo cobro, uso desinfectante. Cobro, doy cambio y me pongo gel, gel antibacterial. Entonces, bueno, esa es la manera en que me estoy cuidando. Otra de las cosas es que, y que ya vi, es que creo que también la gente está empezando a hacer sus compras de pánico de agua. Por ejemplo, normalmente, déjenme les cuento algo. Cada que se vende en garrafones, se pone una rayita, ¿sí? En renglones. Se juntan cinco rayitas. Ustedes como en las casas que se ven, que van contando los días así. Cinco, cinco, cinco por renglón, ¿sí? Normalmente el día, por ejemplo, no sé, se llenaban seis renglones, ¿sí? Pues, déjenme decirles que el martes, perdón, el martes, precisamente cuando comenzó todo esto de que ya había casas aquí en Aguascalientes y todo, estuvo todo el día lleno, no descansé en toda mi jornada laboral, estuvo totalmente lleno. Llegaban familias a comprar hasta seis garrafones, bueno, a llenar hasta seis garrafones, cuatro, cinco. Lo normal son a lo mucho tres, casi pocos llegan con cuatro. Bueno, pues en esa ocasión estaban llegando con todos los garrafones que podían. Y pueden ver aquí ustedes cómo, cómo se fue la venta. Llena toda una página de lo que son garrafones, todos los palitos de garrafones. Entonces, estuvo realmente fatal. Ya el día de ayer estuvo un poquito más tranquilo, pero aún hubo más movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, parece ser que la gente también está sintiendo y está queriendo comprar todo lo necesario para tenerlo ahí. Y bueno, en cuestión del trabajo, ahí está, todavía estoy yendo, todavía todo. Bueno, a ver que hay que esperar indicaciones ahora que ya están tomando medidas sobre establecimientos. Otra de las cosas, por otro lado, como ustedes saben, también les he contado que manejo un emprendimiento en lo que es por medio de una plataforma donde doy hospedajes a perritos, mientras sus años están más de vacaciones, salen de viajes de negocios, etc. Y pues ahí sí me he visto muy, muy, muy afectada. Simplemente esta semana tuve ya dos cancelaciones de las cuales iba a ser mío o las que iba a ganar cerca de dos mil pesos. Entonces, en una semana, vean el impacto que para mí ha sido. Tengo deudas que pagar, tengo cosas que comprar también, pues porque también necesitamos como familia, ¿no? Tengo mil cosas que hacer con ese dinero y simplemente no se ha podido. Bueno, mi situación económica ahí se estaba, digamos, componiendo, o más bien se estaba agarrando ya forma hasta ahora. Hasta ahora, todo se me fue abajo. No tengo ni idea cómo voy a continuar, más que bueno, tener fe nada más. Y bueno, respecto a lo que es YouTube, también está pésimo. Déjenme decirles que si tú no sabes, bueno, nosotros estamos monetizando por dólares, más bien en dólares. Una vez que se hace corte, se pasan esos dólares a peso mexicano, ¿sí? Entonces, lógicamente, entre más alto el dólar, más nos conviene a nosotros, ¿no? Es decir, más vamos ganando. Pero, como ustedes saben, ahorita el dólar está cerca. Bueno, hoy estaba cerca de 25 pesos, pero casualmente no sé qué está pasando a partir de esta semana. Yo estoy bajo muchísimo. Me están monetizando la mitad de lo que me monetizaban anteriormente. Puede ser que los anunciantes nos estén anunciando de igual manera. Tal vez no sé por qué no les conviene. O sea, ahorita nadie está comprando más que lo esencial, ¿no? Puede ser que YouTube, de alguna manera, se está respaldando para no pagar mucho realmente. No lo sé. Lo que sí sé es que nos está dando mucho, mucho en la torre. Para quienes contamos con ese dinero de manera, digamos, ya específica para algunas cosas. Yo, por ejemplo, tengo una cantidad media que sé que voy a recibir, ¿sale? No le estoy llegando ahorita. Este mes no le estoy llegando, entonces no sé qué voy a hacer. Realmente me parto el lomo con varias cosas que estoy haciendo para conseguir dinero. Y simplemente no sé qué voy a hacer. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, esa es la situación personal. Por otro lado, también mi marido empezó a trabajar ya en casa. A partir de esta semana, él trabaja en una empresa que tiene oficinas en todo el mundo. Entonces, bueno, ellos ya les dijeron desde finales de la semana pasada que iban a trabajar en casa. Por lo cual, bueno, agradezco porque, pues bueno, ahí se limita el contagio. No se limita las probabilidades de contagio, cualquier otra cosa. Y por otro lado, bueno, pues ellos sí reciben su sueldo. Digamos que los que tienen seguro su sueldo son trabajadores de gobierno y los que son de empresas grandes. Entonces, eso, eso es muy bueno. Quienes estamos dañando o nos están afectando somos los que somos emprendedores o los que vivimos al día o vaya dependiendo de las otras situaciones, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. En este momento, entonces, este blog 1 terminó con tres contagios aquí en mi estado. Establecimientos, restaurantes, bar, cafés, fiestas, salones de fiestas, etc. Cerrados ya. Y bueno, pues hay que esperar. Ya me parece que también el aeropuerto ya están tomando medidas más drásticas. En cuanto a los pasajeros que van llegando. Y bueno, pues así está la situación hoy. Digamos que de alguna manera todavía se está viviendo normal. Porque todavía puedes ir a la tienda, todavía ves productos, etc. Este es el propósito de estos videos. Que voy a ir viendo. Voy a ir haciéndoles saber hasta qué punto llegamos a estar ya solo en casa. Si es que llega a pasar. Ojalá y no. Ojalá y todo sea para ir mejorando y para irles dando detalles de que va mejorando todo. En algún momento espero también mostrarles establecimientos y todo. Para que ustedes se den una idea de cómo se está viviendo. ¿Sale? Bien. Pues los invito también a que me comenten ustedes. Comenten sus experiencias. Cómo le están llevando en esta situación. Cuídense mucho. Ya saben. Está de más. Siempre lavarse las manos. Son indicaciones sencillas. Pero difíciles de seguir. Pero bueno. Les espero que por favor se cuiden. Dejen sus comentarios. Diviértanse. Y bueno. También entretenganse en mi canal. Tengo ya mucho contenido en el cual les puede servir. De alguna manera. ¿No? Les agradezco mucho. Y ya saben. Yo los sigo estando viendo después. Ah. Me confundí. Yo los estoy viendo después. No. Les agradezco. Gracias.